Hola que tal, buenas tardes, nosotros somos el grupo Musical San Andrés Y les vamos a presentar nuestro siguiente tema que se llama Una lágrima y un recuerdo Rancho Grupero Con cariño Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste temerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevare Por tu culpa traicionera Bella y calcilla mujer Ay, amor Música Música Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce Por tu amor dulce mujer Una lágrima y calcilla mujer Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevare Por tu culpa traicionera Peña y calcilla mujer Peña y calcilla mujer Y calcilla mujer Llorando me alejé Y calcilla mujer Y calcilla mujer Y calcilla mujer Gracias por ver el video